ah bueno claro y los guantes puestos pero puedes quitarlo no tipo guardar el número para ver la camisa de debajo y luego lo pones sí 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 lo que pero lo que quiero hacer es quitar la chaqueta directamente es que date cuenta que estamos en el punto donde literalmente tanto blanco y negro que tú vas con un caballo negro y uno blanco sí sí por eso yo yo creo que los colores los colores que deberían quedarse es el blanco y el negro solo hay que buscar variaciones vale por el momento estoy cambiando el corset lo voy a dejar porque corset es a ver alas dónde coño está el sombrero tío aquí sombrero por ahí por ahí supongo si es que si es que de verdad si es que los ojos están para nada si que para qué quieres ojos para que si se va bien vale ya me cambió el sombrero de color que bien le queda al hijo de puta este sombrero pantalones 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 mira justo ahí está el armero que les estaba diciendo cuando cuando despierta el armero se acercáis tal tal porque yo sé que él si hace rebajas hay muchos que no hacen rebajas eh con lo cual te da igual rolearlo que no joder porque va vamos a coño pero cuánta gente ahí por la tarde ahora pues ayer que lloviera antes de entrar había me está sorprendiendo eh es que a ver ese servidor tiene que tirar para arriba tipo no 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 eh que me alegra que me alegra un montón pero que me sorprende te sorprende porque que yo me fui el día 1 y el día 1 estaba un poco más apagadito sabes de repente volví allí y estaba a tope si allí era un montón de gente solo que bueno la gente no uy el camisa cuadro uy eh es que el camisa cuadro equivale a mi a mi forma de vestir real sabes con lo cual con lo cual tiene un toque personal ahí que pantalones me lleva unos de vestir concretamente los de vestir que ya tenía a ver si le puedo poner a ver si le puedo poner uff es que he tan de blanco hermano eh voy a ser como a disparo voy a estar ahí a tope si me intentan dispara disparen a copito de nieve ay no ese tu viste mi skin de de star wars pero literalmente mi nombre en clave era copito de nieve uff es que el blanco es que el blanco es que chalecos esto es que se ve raro que bonito estas datos un cuero pues pues ya te digo hoy me gustaría farmear porque me estoy fundiendo el dinero tío ay es verdad que esto te pagan no? que es verdad que por cambiarte de ropa tienes que pagar claro claro osea no es muy caro tampoco sabes pero pero quieras o no es un dinero o si es dinero osea el sombrero no lo voy a cambiar pero el chaleco si que lo voy a cambiar porque no me termino a mi de sabes? si no me termino a mi de porque aquí dentro se ve muy limpio pero luego fuera pero luego fuera no queda tan bien voy a hacer voy a hacer lo que sabe hacer mi personaje ponerse botas para aparentar ser alta jejeje pues ya con no va a poder eh ya veremos se pone de repente unas plataformas de 39 metros Si se tiran, te imaginas Entraba en alguna puerta O sea, literalmente El caballo es más alto que mi personaje Que es estatura alto Y como me mola este Mira, te paso Bueno, estabas con el directo Mira como es bonito El coso este Por detrás es totalmente negro Pero por dentro tiene los grabados estos Que brillan Hace brilli brilli Te voy a cambiar también El El pañuelo Porque es de cara completa O sea que Me renta que sea cara completa Nada, que no hay botas blancas Oye, Mika Voy a tener que cambiar los pantalones a blanco Por Por las botas en negro En verdad siempre vamos impares Sí, vamos al revés O sea Sí, sí, sí Yo siempre voy Que predomina el negro Y tú siempre que predomina el blanco Es que el blanco es go A cambiar también la camisa A ver si hay una camisa que le quede más bonita Cami, 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 Cami Y mis botas Me encanta A ver Ahora Bof Cami Aquí Oye Tiene un no sé qué Que me gusta A ver A ver Te lo hizo brazos Sí El puto Henry Tiene un brazo De que te agarra el cuello Y Ayer a los que nos acorralaron Le metes un lápiz Que los tumbas O sea What the fuck Claro En plan El Henry parece poca cosa Pero cuidado Casi full blanco Yo creo que me va a quedar Mira Espérate Se me ha quitado Armadura ¿Puedo ponerme armadura? Vaya Por Dios A ver Por poder Me desapareció el corset Me gusta esta camisa Es como muy limpia Muy bonita ¿Sabes? No le queda como si fuese Un puto pijama Aunque Lo cual me agrada Me tengo que comprar otro revólver Para ponérmelo En el otro Sí Sí A ver Hay algunos guantes Que le quedan bien Con este Orfis Me gustaría ponerle unos mitones Cuidado con estos mitones Que te pego un puñetazo Y no quieres otro Ya ves No sé si jugar Con los guantes negros Para que sea como ¿Sabes? Ajá Y porque ahora tengo un bolso No lo sé Bueno A veces ocurre Sí Digo No sé A veces ocurre Es como molan estos De lana ¿No? Sí Son súper bonitos Pues estoy por dejarle Los de lana Adelante Para que no pase frío Vale Entonces Uy, uy, uy Que me ha desaparecido el pañuelo Espérate Vale A mí también me voy a dar cuenta El paño, el paño, el paño No ¿Cómo está puesto Lo del pañuelo? Eh Ponte cubrebocas Mejor Es que en corbatas Creo que no es Es en... Tiki, tiki, tiki Máscaras No, máscaras tampoco Sombreros Collares Es en collares Ah, collares Vale Sí, en collares El 3 es el que llevo yo Que es un pañuelo Que se te pone en media cara Y es normal No, máscaras, 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 máscaras Chaparreras, ¿qué es eso? Esos son los Pantalones estos para montar Vale Corbatas No, corbatas no he dicho Cortucheras, pulseras Collares, aquí Claro, yo tenía el 4 ¿Sabes? Que es de cara completa Pues yo creo que ya estoy Yo estoy casi que ya también Comprar Nombre Pipi, pipi, pipi No te voy a engañar, como Como realmente En el 90% de los casos El outfit cuando ya Me lo quito, ya no vuelve Yo le pongo una descripción muy Muy ligerita La verdad Pues yo creo que también estoy Ponme silencio, pues T Qué bien, qué elegante, ¿no? Te queda bien, por cierto. Cada día intentando vestir normal. Es algo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Estoy quedándome un poco justo de lo que viene a ser efectivo. Así que a lo mejor nos toca trabajar, ¿eh? Pues vale, sin problema. No sé, ¿te apetece algún tipo de trabajo concreto? Yo tengo uno pendiente, pero no es que digamos el más entretenido. A ver, yo no tengo preferencia, así que si tú tienes algo que te ayude rápido o lo hacemos. Sí, a ver, es que el más rápido y el más seguro... Ya, ¿me entiendes? Es el que le he recomendado a los chicos estos, que es la minería. Hay una mina al norte de Blackwater que es de esmeralda y diamante. Claro, así que lo mismo están minando que te viene un oso... Exacto, tú le pegas una puñala en el cuello y que no queda otra. No, pero ahora en serio, luego la alternativa tenemos la de ir a alguna mina más segura, pero genera mucho menos dinero. Yo ahora creo que tener algo más de dinero como para poder comprarme un arma que pueda matar a un oso bien. ¿Cuánto más o menos? A ver, tengo como 253 dólares. Bueno, pues yo tengo 40 y da gracias. Sí, sí, con ese dinero sí que tienes para comprarte algo. Y yo ya tengo munición, así que no hace falta que... ...que compres y tal. Igual, quisiera hacer daño, ¿eh? Tengo que cuidar. Sí, 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 no. Sí, ya te dije que yo lo decía en serio. Le pegas una puñala en el cuello y no quiero otra. No, ya no es eso. Yo yendo a Strawberry creo que era encontrar un oso y atropellar con caballo. Vale, sí. Sí que es cierto que teniendo este arma letal ahora nueva, yo creo que si aparece un oso... ...lo puedo arrollar y atobar por culo, ¿eh? Literal. O sea, que tengo a Klaus que adelantó un tren y luego tengo a mi pequeña que yo creo que puedo arrollar a un tren. Aquí sí que tened cuidado porque como me arrollé eso creo que no me vuelvo a levantar. Sí, sí, no, no. No te preocupes que... Que por cierto, un día de estos nos vamos a tener que poner... ...porque yo imagino... ...imagino... ...me hago a la idea... Esa no es cierto, yegua. Ah. No un silbido. Pues de hecho es verdad, no. Fus, fus. No es cierto, yegua. Es que... Es que no, no. Obviamente, porque está aquí. No, 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 no. No, no, cuidado. Con este... Ay, 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 ay. Eh, relájate. A ver, eh, Tuk. Como estás bien, ahora tienes a una nueva compañera. Así que relajado, ¿ya? No tienes que tocarte huevos. No, no te preocupes. Si intenta... Si intenta montar, yo creo que no llega. Bueno. Eh... No, sé, sé, sé que me sorprendería. No te preocupes. Lo sé bien, lo sé bien. Es que el truque es grande. Vale, pues... Vamos a ver qué ocurre. Si nos comemos un oso para desayunar. Vale, pues espérate. Porque no sé llegar de memoria al sitio. Voy a... Voy a intentar memorizarlo un poco. ¿Es esta la mina? Vale. Eh... Dirección contraria, de hecho. ¿Por qué tanto caballo por aquí? Venga, todo... Uy, 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 uy. Estaba... Estaba huyentando y casi huyento los demás. ¿Sabes lo que me gustaría comprobar también? ¿El qué? No. O sea, no ahora exactamente. ¿Por qué? Porque no sé cuánta resistencia ni nada tiene. Sí. Así.